Dos coronas a mi madre, al panteo voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año día de las madres, es muy triste para mi Cada año día de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mi Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, que tu me arrollaste a mi Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejar de que dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, que tu me arrollaste a mi Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejar de que dos coronas, dos coronas para ti Y por ti te dejo esto, que tu me arrollaste a mi Que tu me arrollaste a mi No eres maestro, si te dejo estas flores, que tu me arrollaste a mi No eres maestro que tu me arrollaste a mi Ay, quedo por ahí de desbolerar, tu dos coronas para ti Una bonita bolero por ahí